... ...cansados con la travesía más dura de subida a cuestas... ...llegaban esta madrugada al puerto de Catania 27... ...de los 28 supervivientes del naufragio frente a las costas de Libia... ...escasamente un 3% de todos los que se cree viajaban en esa embarcación... ...según los últimos datos, algo más de 800 personas... ...sirios, eritreos, somalíes, niños, mujeres, varones adultos... ...descienden por la pasarela con ayuda, despacio pero firmes... ...todos menos dos detenidos, el capitán del navío y su primero de a bordo... ...un tunecino y un sirio, detenidos por trata de personas... ...en el mar, cientos de inmigrantes continúan desaparecidos... ...y a pesar de la búsqueda, lo estarán para siempre... ...las aguas sólo han devuelto 24 cadáveres... ...en bolsas blancas, sus cuerpos eran trasladados también a puerto... ...compartían cubierta de nuevo con sus compañeros de travesía... ...pero unos vivos y otros muertos... ...apenas habían pasado unas horas de la peor tragedia de las últimas décadas... ...cuando otros tres barcos cargados con decenas de inmigrantes... ...naufragaban ayer en el Mediterráneo... ...en un tsunami incesante continúan llegando imágenes de rescate... ...como este otro correspondiente a dos pateras... ...con al menos otros 72 inmigrantes sirios... ...refugiados en aguas turcas... ...en tierra la Comisión Europea ha ultimado un plan con 10 propuestas... ...entre ellas aumentar el presupuesto de la Operación Tritón de Vigilancia... ...en el Mediterráneo con una doble misión de salvamento... ...y militar contra las mafias... ...el jueves los jefes de Estado de Gobierno celebrarán una cumbre extraordinaria.